Lo que les podemos decir a estas horas de la mañana es que el IBEX 35 cae y que se acerca a niveles de 11.500 puntos, pero también les podemos decir que nuestros analistas siguen siendo optimistas, al menos a medio y largo plazo. A corto plazo, eso sí, empiezan a ver que es posible que el IBEX se vaya a por esos 11.250 que en su día tanto nos costó superar. De momento, descensos en nuestro selectivo del 0,2% después de comenzar la mañana con caídas de en torno al 0,6-0,7%. Las portadas, como no podía ser de otra forma, y también la de Bolsamanía, por supuesto, se centran en Rodrigo Rato. El vicepresidente, exvicepresidente del Gobierno y expresidente del FMI fue detenido ayer jueves, aunque ya está en libertad y dice que va a colaborar activamente con la justicia en Bolsamanía. Estamos siguiendo el caso minuto a minuto, pero además de Rato hay otros asuntos interesantes en el mercado. Por ejemplo, que Avertis ha anunciado la salida de su negocio de aeropuertos con unas plusvalías de 40 millones de euros. Aún así, está perdiendo posiciones en Bolsa. Desde el punto de vista geopolítico, no perdemos de vista lo que ocurra con Grecia. Les contábamos ayer jueves que para muchos analistas el tema de Grecia está hiperdescontado por los mercados, pero eso no quita que lo que va ocurriendo en todo el proceso de arreglar la situación en Grecia tenga impacto puntual en las bolsas. Es lo que ocurrió el jueves con todas esas noticias que se publican y que demuestran que el país heleno está cada vez más contra las cuerdas, porque ninguno de los organismos internacionales quiere ceder a sus peticiones. Hoy habrá novedades sobre el tema. En esa reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial vamos a ver qué se dice sobre el asunto.